Socorreme Me preparo a salir y es contigo esta vez El sol salió y es señal que En medio de mi prueba puede salir el sol también Declaralo Socorreme Te pido por favor guárdame Y que me des la fuerza en medio de la prueba Para lo que venga Socorreme Te pido por favor abrázame Tú eres mi castillo Mi torre fuerte en la tormenta Hoy más que nunca te necesito Ven mi señor Hoy te lo suplico que estoy en esta pelea Siento que muero en la tormenta A veces siento desfallecer Y suelo caer en el camino Pero veo tu mano extenderse para salvar Me da el peligro Tú me distes alimento En medio del desierto cuando estuve hambriento Me diste agua cuando estuve sediento Socorreme Te pido por favor guárdame Y que me des la fuerza en medio de la prueba Para lo que venga Socorreme Te pido por favor abrázame Te pido por favor abrázame Tú eres mi castillo Mi torre fuerte en la tormenta A buena hora acudí a tu presencia Porque tu poder Porque tu poder siempre le gana a la ciencia Muchos me hablaban de ti Pero no creía Lo que depositaron en mi Tenía vida Quiero caminar contigo Ayúdame A mantenerme firme A mantenerme firme entre la gente Que no me hace el bien Y celebro Ayúdame A mantenerme firme entre la gente Y con tu poder Socorreme Socorreme Te pido por favor guárdame Y que me des la fuerza en medio de la prueba Para lo que venga Socorreme Te pido por favor abrázame Tú eres mi castillo Mi torre fuerte en la tormenta Tú serás todo lo que necesite Aunque en ocasiones me frustre y grite Si nunca me fallas Nunca me dejas Entiendo que eres fiel y que por mi peleas Eres torre fuerte Roca incomovible Rey soberano es un placer servirte Ayúdame padre Te lo suplico No me dejes en vergüenza frente a mis enemigos Porque en ti confío En ti yo espero Que no sea por mi fuerza A ti iré primero Abrázame fuerte Y nunca me suelte Que me sostenga tu amor Y nunca la suerte Socorreme Te pido por favor guárdame Y que me des la fuerza en medio de la prueba Para lo que venga Socorreme Te pido por favor abrázame Tú eres mi castillo Mi torre fuerte en la tormenta Socorreme 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 The remix Rudy Torres Sammy Peterson Sammy Peterson Y yo Soli Y por supuesto Nico M Desde la Torre Control I told ya I told ya But y'all never listen Uno 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 mas Hehehe 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 Socorreme Socorreme